Hola, hola amigos y bienvenidos a un vlog más. Bueno, lo recibo en este nuevo vlog. Les comento que no he hecho mucho, solamente estaba limpiando la cocina para limpiar mi carne para el cocido porque voy a estar haciendo para la comida cena, pues para mí va a ser cena. Porque no sé si el proceso está listo para cuando yo me vaya al trabajo, la verdad lo dudo. Porque ya saben que la carne para el cocido, cocido de res, tarda bastantito en cocinarse. Porque a mí me gusta dejarla a fuego lento, entonces me gusta que se coza la carne a fuego lento porque siento como que tiene mejor sabor. No sé si ustedes han notado o no, pero cuando los caldos, la carne se cocina con tiempo, sabe más buena, sabe como más blandita, más buena, agarra como más sabor, ahí no sé, pero es lo que yo pienso. Así lo procesa mi cerebro. Y pues bueno, como hoy voy a estar haciendo caldo de res, dejé la puerta abierta para que salieran mis gatos y se metió una mosca y como anda dando lata como cuchillito de palo. Pero bueno, les decía que ya puse yo mi carne a hervir, ahorita nada más le voy a echar la mitad de una cebolla. Dejen, saco la cebolla del refrigerador. Miren, yo ya traigo mi ojo puesto, yo ya traigo hasta mis zapatos puestos. Pero nada más, no puedo salir de la casa, amigos, no puedo. Vean, le voy a echar toda esta mitad de esta cebolla que me quedó de anoche que estuve cocinando. Y bueno, pues voy a dejar esto que hierva y pues le voy a, bueno, yo no me voy a estar a que hierva el agua porque aquí están mis hijos que hoy no fueron a la escuela porque no se están sintiendo muy bien. Entonces pues los voy a, voy a dejar a mi hija a cargo de, de algo, algo de limpieza y que me cuide el caldo. Ya que hierva, que le baje a la flama para que se coza a fuego lento porque eso ahí lo pienso dejar todo el día cocinando. Así es como cocino yo mi caldo. A ver, dejen quito esto de aquí. Para ya prepararme para irme, dejenme la agua las manos porque ya se me pusieron geniondas a cebolla. Y pues ahora sí, yo ya me voy al gimnasio. Desde hace rato yo dije, ya me voy, ya me voy. Pero dije, el caldo, la carne para el caldo. Y pues tuve que lavar la carne, lavar los trastes que estaban sucios para poder lavar la carne porque pues, no sé, una cosa te lleva a otra y por eso uno siempre se la anda haciendo tarde para todo. Pero bueno, yo ya puse la carne a cocinar, ya dejé la cocina limpia. Ya nada más falta que mi hija ya la tengo de encargada que me vaya a limpiar el piso de la cocina. Y se oyen que algo que buena y truena es la goma de mis zapatos. Pero a ver, ¿dónde están mis anteojos favoritos? Creo que los dejé en la troca. Niño, I'm living. Ya les digo que ya me voy. Bye, bye, millards. Y ahora sí, vámonos al gimnasio. Ya es súper tarde, yo desde a qué horas, desde a qué horas. Ya está como una hora ando diciendo, ya me voy, ya me voy. Y nada más, no, aquí sigo. Ay, ya no tengo batería en mi teléfono. ¿Dónde están mis llaves? Estarán en mi chamarra que traía anoche. Déjenme ver porque no las encuentro. Ya me ha pasado varias veces. Y luego aparte también, aquí están. Todavía tengo que ir a... Ay, ¿qué fue hacer en los cambios de luz, verdad? Ok, bye, bye, millards. I'm going to the door. Y... Ok, bye, bye. Y bueno, como les decía, mis hijos hoy no fueron a la escuela porque no se sienten bien. Traen dolor de garganta. Y mi hija incluso trae hasta dolor de estómago. Pero, pues no tenían citas para hoy. No. Ay, qué feo. Bueno, espero que no les desespere tanta movedera. Pero les decía que hoy no tienen citas en el doctor. Me dijeron que hasta mañana. Entonces, pues ni modo. No queda de otra más que esperar hasta mañana. Ya hablé a las escuelas. Que mañana van a entrar tarde para llevarlos primero a su cita. Y ya después de ahí llevarlos a la escuela. Y, pues bueno, ahora sí, vámonos al gimnasio. Y bueno, amigos, aquí yo ya estoy lista para irme al trabajo. Voy a dejar esta verdura aquí ya lista. Lo que le voy a estar echando. Le voy a decir a mi hija. Le voy a hablar por teléfono para que se lo eche al caldo. Porque, como les mencioné, lo voy a estar dejando en la estufa por mucho tiempo. A una llamarada muy baja. Y bueno, le voy a echar bastante col. Porque a mí el col o el repollo, como lo conozcas tú, a mí me fascina. Y voy a estarle echando. Veamos. Voy a estarle echando esta cantidad del caldo. Y también le voy a echar estos dos chayotes. Y bueno, déjenlos damos. Bueno, ya lave el chayote. Y el chayote yo solamente lo voy a partir así por la mitad. Y luego en otro. Y así en piezas grandes es como yo lo voy a estar haciendo. También el otro. Y yo no le voy a quitar la cáscara. Porque, déjenles digo, que la cáscara de este chayote está extremadamente delgada. Ya estuve yo cocinando chayote de este mismo que compré. Y la verdad, ni siquiera hay necesidad de quitarle la cáscara de lo blandito que es este chayote. Entonces, pues bueno. Yo voy a dejar aquí esta verdura preparada. Ahorita antes de irme. Y pues ya, yo solo le mando instrucciones a mi hija de echársela a la olla. Ya que yo le tanteé más o menos. Yo le tanteo. Yo sé más o menos a qué horas hablarle y decirle que se lo eche al caldo. Y pues bueno, ahora sí, vámonos. Hola, hola y buenos días. Pues aquí ya estoy lista porque mi hija tiene una cita en el doctor. Y pues obvio la tengo que llevar. Pero pues bueno, aquí ya estoy lista. Ya nada más la estoy esperando. Los gatillos están durmiendo juntos. Hasta se me hace raro que estén juntos. Pero bueno, ya estoy a nada más que salga del baño y nos vamos a su cita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hoy creo que voy a estar haciendo puro cardio, 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 aunque también quiero entrenar espalda, no sé. Tengo ahí emociones encontradas en cuanto a qué es lo que voy a entrenar hoy. Pues como ven, cómo está el cielo. Dejen, ayer estuve usando mis rodilleras y las dejé adentro de la casa. Entonces van de regreso a la mochila porque luego no las encuentro. Andan rondando por aquí, por allá. Saqué mi suetercito porque el clima está nublado, airoso y no ha salido el sol. Entonces pues ahora sí. Vámonos porque hoy quiero entrenar. Cardio, quiero hacer cardio, quiero, no sé si entrenar espalda o no. No estoy segura de lo que quiero en cuanto a gimnasio. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Pero pues bueno, vamos. Y pues ahí les voy a estar mostrando lo que voy a estar haciendo. Mis dos criaturas tienen cita en el dentista y los va a llevar su papá. A él le toca llevarlos a sus citas del dentista y a mí a las citas de doctor. Entonces ya tenemos ese acuerdo. Tú al dentista y yo al doctor. Y pues yo creo van a llegar temprano a casa. Entonces pues bueno, vamos a ver si coincidimos a llegar al mismo tiempo. Hola, hola amigos. Pues aquí andamos en esta tienda Dillon's. Este, yo llegué de el trabajo y como tengo unas cosas que comprar, quise llegar por mis hijos y les dije, tengo que ir a la tienda. ¿Quién va? ¿Quién se queda? Y pues aquí me vinieron a acompañar. Siempre me gusta hablar para preguntarles quién quiere venir. Entonces ellos dijeron, sí, sí queremos ir y pues me los traje. Y aquí les voy a estar mostrando lo que voy a llevar a casa. Y aquí les voy a ir... Aquí la tienda escucha. Hola. Esa es la única con el gato. Tiger, creo que. Probablemente. Tienen más allá, pero no sé si lo ponen todo. Bueno, les voy a mostrar lo que he agarrado hasta ahorita. Llevo tilapia. Miren, encontré estas manzanas en dulce. Por un dólar con cuarenta y tres centavos. Voy a ver qué tal sabe. Y pues aquí el niño está viendo, a ver, no sé qué es lo que anda buscando. ¿Qué andas buscando? ¿Los de ayer erró? Déjame ver qué es lo que está haciendo. Miren, aquí les muestro lo que tienen en esta tienda de decoración para Halloween. Ahí está. Vean. Ay, vaya, vaya. Ahí viene la niña que andaba yo buscando. Vean estos esqueletos. Tienen dorados o color cobre. ¿Qué vendría siendo? Dorado. Ahí dice que es color oro, negro y color hueso. Y las tienen también en tamaño gigante. Bueno, supuestamente tamaño de la medida de una persona. Aquí está la de color oro. Ay, ahora dejen acomodo. ¿Esto cómo está? Y vean las luces navideñas. Qué navideñas hoy no más. Las luces con colores de Halloween que tienen. Yo ya tengo unas cuantas. Creo que tengo como dos de estas. Y las voy a estar buscando para mi decoración. Que voy a estar decorando ahora sí este fin de semana. Miren, dejé. Ay, miren, estas para las puertas. Qué bonitas. O para las ventanas también se ven muy bonitas. Pero bueno, les estaba queriendo yo decir. Ay, es que todo me distrae. Miren, se les pone pilas y ya traen luces integradas. Para sus entradas se vean más bonitas. Pero bueno, ustedes vean mientras yo les platico. Que ya van dos fines de semana que estoy queriendo decorar la casa. Pero nada más no puedo porque por una cosa u otra. Tenemos otras cosas que hacer. O ando muy cansada. O X o Y. El chiste es de que termino no decorando. Pero ya este fin de semana. Mi hijo no tiene lección de violín. Y bueno, no sé. No sé, no sé qué vamos a hacer. Porque mañana es mi cumpleaños. Hola, hola. Bueno, ya llegamos de la tienda. Déjenles muestro rato esto. Lo que estuve comprando. Porque tengo varias cosas que hacer. Vean, tengo que limpiar la cocina. ¡Camila! Ven, tira la basura, por favor. La basura de la cocina. Pon la bolsa limpia al bote. Le compré mi respectiva coquita, claro que sí. Para estármela tomando ahorita que estoy limpiando. Bueno. Ok, ok. Déjame en paz. Compré este paquete de tilapias que son dos libras. Compré esta caja de fresas. Esta cantidad de plátanos. Dos paquetes de salchicha para hot dogs. Ay, que les cuento que yo traigo unas ganas de hot dogs. A la mexicana. Y, pues, un galón de leche. ¿Quién decidió ponerle mis tofas? Brush y mis tofas. Yo no sé. Y estas manzanitas que les estuve mostrando que estaban en rebaja a un dólar con 48 centavos. Ahorita mismo voy a estar abriendo una. Vean. A ver qué tal saben. A ver qué saben como las de la feria. I think the trash bin is in the garage. Y, pues, vean. You're alive. Sí, huelen como las de la feria. ¿Qué? ¿Qué es esto? There's trash juice all over me. ¿Por qué están? Vean, están este. ¿Por qué están así? ¿No les salió el dulce? Creo que alguien en el trabajo no supo hacer el dulce. Y por eso están en oferta. A ver, igual les voy a dar un mordisco. Oh, my God. No es un mordisco. No me voy a dar un extraño. ¿Qué es eso? Las apollus que he получado de D.L. ¿Dónde están en del mundo? Las que venden en la feria Son de dulce Duro, el azúcar Pero este no sé por qué está así Vean No debe de estar así de chicloso Creo que Definitivamente alguien no supo Hacer su trabajo Ponle bolsa al bote Bueno Por eso es que estaban en oferta No están muy agradables Que digamos Las deberían haber puesto Gratis Porque la verdad Quien quiera que hizo esto En la cocina La regó Pero bien regada Y fíjense Que era lo que estaba yo pensando Justamente Puro dulce Estoy comiendo yo Dejen la saco Tal cual Con las manos Le voy a quitar Todo esto No sé qué es Que no sé qué Habría invento Ahora no he hecho una tienda No está así que tú digas Qué asco Sino que la textura Es hasta difícil de quitarlo Con agua De lo pegajoso De lo pegajoso que está Por eso es que le quité La mayoría del dulce Porque Vean Está Demasiado Pegajoso Como que se pasaron Mucho de fructosa No sé Bueno Pero ahora sí Déjenme muestro Las busgueras Que agarraron Mis hijos Kids I want to see your snacks Show me your snacks Bueno Bueno mi hijo Estuvo agarrando Estas De la Takis Fuego Papita Y esta Gandayona Que siempre gana De más Agarro estas Hot Fries Y agarro estos M&M's Con cacahuate Que me va a estar Compartiendo ¿Verdad? Uff Ok Ok That's it Thank you Por tu cooperación Te puedes retirar Y bueno Ahora sí Vamos A comenzar Bueno Voy a comenzar Con la limpiación Voy a estar Cocinando Silapia Y bueno Por todo lo que Ustedes vieron Que estuve comprando En el mandado Oh Y se me olvidó También compré Un Una bolsa De jabón ariel ¿Dónde está? Vean Esta bolsa De jabón ariel Que la verdad No está muy grande Pero pues bueno Es lo que tienen En esta tienda Es de 8 libras Huele delicioso El ariel Pero bueno Por esto Que ustedes Están viendo Yo pagué 50 dólares Con 38 centavos ¿Ustedes creen Que eso es justo? ¿Creen que estos precios Son justos? No Para nada Se me hacen justos Pero como ya les había comentado Son compras Que se requieren No todo ¿Verdad? La coquita No es indispensable Pero pues bueno Todo tiene precio Ahora sí Ya déjenme Pongo a limpiar Menos bla 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 Y más Movinito No todo Bueno Aquí yo ya casi Acabé de limpiar La cocina Ya ando bien Greñuda Pero bueno Ay no Yo la estufa Ya no la voy a limpiar Hasta mañana Porque pues vean Estuve cocinando Unas Unos filetes De tilapia Pero a mí No se me antoja Eso Yo me voy a hacer Una ensalada De atún Para prepararme En un sándwich Porque es lo que A mí se me está antojando Lo único malo Es que no tengo Jalapeños No tengo chiles Jalapeños O chiles En escabeche O chiles En vinagre No sé cómo Los conozcan ustedes Pero No tengo Y a mí me gusta Comerme mi Mi ensalada De atún Con ese tipo De chile En vinagre Pero bueno Ahí está mi coca Que todavía No me la he terminado Y déjenme Preparo mi Mi atún Les muestro Cómo me lo voy a estar Preparando Y pues ya les comenté Que me lo Ay Ay Creo que ni me están viendo Como les digo Me lo voy a estar Preparando En unos Se me antojó Como en sándwiches O no sé Si me lo voy a estar Comiendo Con galletas Ahorita voy a ver Cómo se me antoja Más Porque Mi hijo Quiere que nos vayamos A ver una película Nada más Que pues no sé No sé De qué película Vamos a estar viendo Él quiere ver Una de Halloween Con temática De Halloween Pero pues no sé Vamos a ver Ahora Dejen limpio Esta cebolla Junto al bote De basura Ok Ya la limpié Voy a hacer Un picado Rústico No me importa A mí me gusta Con bastante cebolla Yo amo 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 La cebolla Me encanta En hamburguesas Me gusta echarle Que le echen Bastante cebolla Y todo Esto me detenga Pero pues bueno No sé Yo siempre pido Verdura extra En las hamburguesas Cuando compro Pero siento Que no lo hacen Siento que no me hacen Caso las Que me despachan Porque yo no Yo no noto Que tenga Yo no noto Que tenga Así como que Mucha cebolla extra Y no nada más cebolla A mí siempre La verdura En las hamburguesas Me gusta extra Y me voy a estar Comiendo dos latas Porque en dos latas Son 40 gramos De proteína Y ni siquiera Me he puesto cómoda Porque Temo Temo en verdad A que si me voy Para el cuarto Déjenme acomodar Esto porque ni siquiera Están viendo nada Ni me están viendo a mí Ni están viendo Cómo estoy preparando El atún Ay disculpen Pero bueno Oans No 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 Porque también Eto Jesús Un Dun Y bueno, así quedó lo que me voy a estar llevando a mi cuarto a cenar, pero primero y antes que nada me voy a ir a poner cómoda porque ni siquiera los zapatos me he quitado, vean. Bueno, traigo los mismos zapatos, la misma chamarra desde que entré y hasta ahorita estoy terminando, ya es súper tarde, pero pues como les digo, ni siquiera sé qué vamos a estar viendo. Me voy a poner cómoda, vamos a estar buscando algo para ver en la televisión y pues les muestro. Bueno amigos, aquí yo ya me puse mi pijama, ya estoy muy cómoda, ya estamos aquí en la cama con nuestras snacks y pues mi atún que yo me voy a estar comiendo ahorita. Mientras vemos la película, mi hijo se trajo sus papitas que básicamente él compró porque me regresó el dinero que yo gasté en la tienda por estas y dice que me va a compartir en lo que estamos viendo la película que vayamos a escoger. Y pues bueno, oficialmente hoy fue el primer día de otoño, digo fue porque pues ya estamos a la nada de que se acabe el día y pues bueno, mañana 23 de septiembre es mi cumpleaños, cumpleaños, entonces pues no sé ni siquiera qué vamos a estar haciendo, pero pues bueno, se los estoy compartiendo en el próximo blog qué es lo que vamos a hacer. Y pues nada, simplemente pues me voy a despedir por el blog de esta ocasión, espero que todos hayan tenido un excelente semana y pues que tengan aún mejor fin de semana. Y pues ya saben, anden con precaución, cuídense mucho y pues nos vemos con el siguiente, no con el siguiente, nos vemos en el siguiente vlog. Bye.